¡Suscríbete al canal! 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 Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter, no sé cómo se pronuncia. Y nada, de momento, el cerdito pervertido no tiene ningún personaje femenino, ¿eh? No sé, quieren ir contigo, maligno. Ay, la representación del team de la CPU maligna, gente. Esa sonrisa. Sí, sí, los malignos, gente. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU. ¿Será normal? ¿Color o no? Sí. Geles, me traicionaste, morena, bonita. Mal, me traicionó, gente. A mí Geles me gusta, y esa imagen de selección es portentosa. Le falta nitidez, pero está muy bien. Bueno, nada, gente. Bueno, no sé quién ganará, ¿no? Parece que el team de la CPU es mejor que el mío. Yo lo veo más serio. Pero claro, yo tengo un dios de la destrucción. El team de la CPU también, ¿eh? Pero tengo un ángel. Tengo a Marcarita, coletitas. Aunque claro, el Super Saiyan legendario es el Super Saiyan legendario, ¿eh? Cuidado. Pues nada, gente, le damos a fin. Y vamos a jugar en el infierno de Dragon Ball Up. Ya que, bueno, me ha recordado al purgatorio de Siete Pecados Capitales, ¿no? Quien haya visto el anime o el manga lo sabrá. Lo entenderá, gente. Si no, no digo nada más. Muchos spoilers, si no, ¿no? Bueno, gente, antes de comenzar, traguito de agua que voy a dar. Mientras vosotros dejáis un likeazo, un me gusta, un manito arriba de toda la vida, gente. Muy importante siempre dejar like. Y comentáis todos en el chat. Hashtag cerditos. Cerditos, gente. En el chat y en la caja de comentarios. Abro botella de agua. Ahí está, me la tira cerrada. Una de dos litros. Traguito. Y ya que estamos, on Google, cuéntame un chiste. ¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja? Escuchar salsa. Ya basta, hombre. A lo mejor tiene copyright. Pues nada, un chiste muy malo, como siempre, gente. Pero bueno, se agradece, ¿no? Pues nada, infierno F y comenzamos. El chiste más malo. Pues nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo. Y de todos mis vídeos, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo por Instagram, gente. Que por Instagram... Que me estoy riendo del chiste porque al final no es tan malo, ¿eh? Recordad que por Instagram siempre voy avisando de los directos que voy haciendo en este canal, gente. Que son bastantes. Y nada, suscribiros con campanita. Recordad dejar el like, como ya le he dicho hace unos segundos. Y si queréis apoyar más gente, al lado del botón de suscribirse, tenéis sin dudarse. Hacedos miembros si podéis y si queréis. Que quiero comprar ketchup, gente. Quiero comprar ketchup para mis Frankfurt, para mis hamburguesas, para mis asados de cerditos bonitos. Engánchale. Este personaje lo probé cuando salió la ISO. Y sé una cosa. Sé una cosa. Sé que el poder final del cerdito de 7 pecados capitales no puedo hacerlo porque es el poder de Chaos. El poder de la autodestrucción, gente. Así que hasta que no me quede muy poca vida. O no me vea muy apurado, no lo pienso hacer. Cuidado, ¿dónde va? Oh, 24.240. ¿Pero qué ves estas container? Ah, me he hecho con uno. Superilusión de lomo, ha dicho. Venga, el capitán de las obras. El capitán de las obras. Vamos, cuadradito preciosito de parte del cerdito. Vaya batalla más rara, vamos. Después de estar jugando tanto con chetados, este tipo de batallas son trambólicas. Pues eso, está buscando por el portátil. A ver si le había sacado captura de pantalla en un directo. Y en el ordenador de sobremesa también, aquí a través de YouTube. Que te deja filtrar. O sea, pones como el nombre de la persona, Xavier de Z. Pero no he encontrado el mensaje donde me dejó. Yo me acuerdo que me dejó unas cuantas batallas. Sugerencias. Y no me acuerdo, tío. Bueno, no me acuerdo. Y aparte es que no encuentro. Yo juraría que le saqué captura a ese mensaje. Y si no le saqué captura, tiene que estar en YouTube. No creo que lo haya borrado el mensaje, no sé. Algo raro, ¿no? Gente, trambólico. Vamos. Hawk. El cerdito Hawk. El capitán de las obras, gente. El cerdito del purgatorio. Uh, qué onda expansiva, ¿no? A ver, mi segundo poder lo quiero ver. Chorizo atómico. Chorizo es lo que quiero yo. Ay, Dios mío. Llevo meses sin comer chorizo. Muchos, muchos meses. Desde que me pasó la primera vez aquello de la barrica. Quiero comer chorizo, gente. Porque me pasó comiendo chorizo. Me pasó un domingo, me acuerdo. Era un domingo que terminé de hacer directo. Un directo bastante largo. Y terminé el directo con muchísima hambruna. Y pillé el chorizo y, madre mía, me puse fino. Y me pasó aquello de la barrica. Que la primera vez, la verdad, es que me dio muy fuerte. La segunda me dio más flojo. Y la tercera ya casi me dio. Pero sí, desde aquel día no como chorizo. Le pillé miedo. Entre miedo y asco. Asco no, en verdad, porque el chorizo está bueno. Me refiero a chorizo rollo embutido, ¿eh? Chorizo frito sí que he comido más. Aunque tampoco nos suele comer mucho. La 2. La agarre ahí. Pero sí, algunas veces como choripán. Como choripán. Como Messi en el PSG. Vale, la segunda habilidad. Furia de cerdo. Hubiera estado bien un detrás de ti. Golpe rápido de puerco. Me gusta, me gusta el nombre de los poderes. Oye, me está sacando ventaja en vida. A ver si te quito más vida y te hago el poder final. Quiero ver cómo un cerdo se autodestruye. Se va a cambiar. Se va a cambiar. Se va a cambiar. Va a sacar al tipo... Mira, Gohan ahora. Antes tenía el tipo de Hunter x Hunter. Por cierto, todavía que estoy grabando hoy esto, gente. Hoy es día... No sé. No sé ni qué día estamos. Estamos en enero. Ya no en Navidad. Pero estamos en enero y hace frío. Al día que estoy grabando esto, gente. He visto Arkane, la serie de LOL. Y me ha encantado, gente. Me ha encantado la serie. ¿Qué nota le di al juego del calamar? O al rumbo al infierno, no me acuerdo. Superior, eh. A esas dos series. Arkane es una serie de 8... Incluso 8 y medio. Una serie buena, gente. Una animación brutal. Buena historia. Buena duración de capítulos. 9 capítulos, gente. Os la podéis ver en un día, si queréis. Aunque lo suyo ver las dos o tres, porque si no... Vais a acabar mareados. Venga, poder final. ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Agarrón de cerdito! ¡No! Vale, venga. Levántate. Ahora sí. ¡Vamos! Venga. Los dos cerdos. Al carrer juntos. Ahí está. Yo sigo vivo, eh. Aunque me queda un toque de vida. Pues bueno, batalla principal ganada. Gohan. Los San Maligno. Vale, chica con gran delantera. Te toca. Gran delantera y... Gran trasera también, eh. Oye, este mod estaba antes, pero era diferente. Gente, a mí me suena de haber visto este mod. Pero no estaba tan detallado, ¿no? Entre comillas. Ahí los malignos, los jeropas. Los jeropas, los jeropas, malignos. Todo el mundo, hashtag, una mano, Mancuso, en el chat. Y no lo digo por Gohan, eh. Abre quien lo entiende. Esto de Mancuso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, gente. Pues eso. Arkane, me ha encantado, gente. El personaje de Jinx, o Jinx, o como se pronuncie. Depende de vuestro doblaje. Creo que en todos los lados sería Jinx. La hermana pequeña. Me encanta, ¿verdad? Tengo que decir que me ha encantado la serie. Me ha gustado mucho. El cambio de personalidad que tiene. A ver. Hay que ser sincero, ¿no? Es un poco copia. Ya se nota, ¿no? Un poco copia de Joker y de la parienta del Joker. Que no me acuerdo ni cómo se llama ahora. ¿Cómo se llamaba la parienta del Joker? No me acuerdo, tío. O bueno, ya sabéis quién digo, ¿no? Mirad que a mí el universo de Batman... Bueno, el universo de Zen sí me gusta, pero no me acuerdo, tío. ¡Vamos! Es un poco copia, pero me ha gustado mucho, tío. Las idas de olla que tiene y yo qué sé. Los diálogos, la animación de la serie. Me ha parecido brutal. Akane me ha parecido brutal. Pero brutal, gente. Últimamente, la verdad, es que están haciendo muy buenas series. Tanto con personas reales, los coreanos, están haciendo buenas series. Como en animación, ¿eh? A mí se me ha hecho corta. Yo me la he visto en dos días. El último día, la verdad, es que me he visto siete capítulos, 21. Yo no podía dejar de verla. Me está encantando, tío. Me está encantando. Ya tiene el detrás de ti. No tiene el detrás de ti. Pero te voy a tirar un poder final. El conviento que le ha sido un goquita bastante. Gohan, da. Dale, venga. Puñetazo 100% único. Hombre, son de Goku, niño. Yo hubiera puesto de fondo un buen par de razones. Tú eres tan guapo. ¡Vamos! Gohan. Gohan se está dejando ganar. Gohan es un buen chico. Gohan. Ha pasado de las tonterías estas. No quiero ser jugado. Él es inteligente. Venga, bien. Vea, te voy a eliminar con un segundo poder. Así lo vemos. O primero. El primero suele ser mejor. Bisturí de chakra. Bisturí, bisturí de chakra. Mira. Yo como no entiendo. Como no sé de dónde sale este personaje. Pues no entiendo la referencia, gente. No soy el capitán de América. Vale. El tipo este bajito va a ser exterminado. ¿Por quién? ¿Por quién por toma? Oye, oye. No te aproveches de la chica bonita. ¿Quieres un niño solo? O parece un niño, no sé. A lo mejor tiene 100.000 años, ¿quién sabe? Oye, Shinkan parece un niño y es más antiguo que la TOS y que el Gato Mafia. Y el Gato Mafia y la TOS son muy antiguos, ¿eh? O que caminar para adelante también. O que jugar a la Wii, que también es muy antiguo. Señor Jota, pero si la Wii salió en 2005, 2006 o por ahí. Me parece que salió más tarde. Salió en el 2010, 2009. La verdad es que no me acuerdo. Pero yo no hablo sobre eso, Apu. No hablo sobre esa Wii. A Señor Jota no entender. Calle ese, Apu. Ya, hombre. Y salga de mi mente. ¿Lo veis, gente? Yo estoy malito, en verdad. Yo escucho voces como Jinch. No me acuerdo cómo era el nombre real. Lo estoy pensando. Cómo era el nombre real. ¿Auder? ¿Puede ser? No me acuerdo, tío. La vi ayer en la serie y no me acuerdo, tío. Tengo muy mala memoria para los nombres. Me pasa en la vida real, ¿eh? También. Me ha pasado mucho. Esto me parece que lo habré contado más de una vez. O dos, o tres, o cuatro. Me estás a ver tantas. En directo o en vídeo. Pero me ha pasado muchas veces en el trabajo que hay gente que como que le sienta mal porque no recuerdo su nombre. Pero es que yo que sé, soy así, tío. Las pelis, para las personas y para todo. A ver, si ya llega un momento que estoy mucho tiempo contigo, pues me acuerdo de tu nombre, ¿no? Pero, hombre. Tío, que sé. Lo que sí que me acuerdo mucho es de las caras, ¿eh? De las caras, sí. De las caras me acuerdo. A ver, Cacho no, pero como una persona normal o incluso más. Pero de los nombres, no. Soy muy malo. A ver, si tienes un nombre vano. O si te llamas Pepito Grillo. O si te llamas Hunter x Hunter. Pues me voy a acordar, ¿no? Como es obvio, pero... Pero no es el caso, ¿no? Gente se suele llamar Pedro, Raúl, Pablo, David, Dani, Sergio, Carlos. Yohan Zeta, yo que sé, o no sea. Pero es complicado, ¿verdad? Es complicado, es complicado. Cuidado. Esta batalla está siendo enfurecida, ¿eh? Venga, ahí. Cosa mía, o la cola. Sí. Tiene altísima cola, ¿no? Por detrás. La tiene muy atada. Y se le ve una cola ahí, tremendosa, ¿eh? Cuando me refiero a la cola, gente, es lo marrón, ¿eh? Sé que en algunos países la cola es el culo. O sea, maligno, gente, que yo soy el señor Jota y no Joto, como dicen algunos. No soy Jotado. Niño, este es un spamero maligno, ¿eh? Se va a llevar un poder final, pero vamos. Pati. Súper cañón de energías, ¿eh? Vete a saber el poder de pelea que tenía este personaje. Este personaje tendría un poder... Si Bardock tenía unos 10.000, si no recuerdo mal. ¿Cuánto podía tener Thomas? ¿4.000? ¿5.000? ¿3.000? Si fueron derrotados. Por lobos. Bueno. Por el trocito de carne, ¿no? Rosado, pero en verdad también por los soldados de Freezer comunes, tío. Que tenían un nivel de poder muy bajo. A lo mejor Thomas tenía un nivel como el de Raditz. De 1.000 o 1.200 o por ahí. Vete a ver. Ahí, Dodoria. Dodoria, Dodoria, Dodoria. Al carrera que te vas, chico. ¿O no? Vale, el Super Saiyajin legendario contra quien puede luchar. Es el que va a salir ahora. Este malignazo. Fee. Contra Marcarita. Contra Mar... ¡Oh! Muchos choques en esta ISO, eh. Muchos choques. Marcarita, es tu turno. Sí, Arak luchará contra Geles. No se nota mucho la diferencia de poder en esta ISO, al parecer, tampoco, eh. Una ISO equilibrada. Bueno, equilibrada para los que le guste el Tenkechi 3 original. Hay problemas siempre con esto, eh. Mucha gente dice que lo que me gusta a mí es una ISO equilibrada y hay otra gente que dice que es lo contrario. Desequilibrada. Bueno, depende de cómo lo mires, es una cosa o es otra, ¿no? Es como ver el vaso medio vacío, medio hielo. ¿Lo entendéis, no? Tengo una comparación un poco extraña, pero creo que se me entiende. Mecheto, poder supremo del ángel. Las coletitas son el poder supremo que tiene esta mujer. Y poder final, In Your Face. 20.000. ¿Se le ha cambiado la ropa? Pues a mí. Oye, 27.000. Me quito más. Me quito más de lo que yo le quité a él. 8.100 cubriéndome. Oye, está aumentando su poder. En realidad sí que es el Super Saiyan Legendario. Cada vez es más fuerte, gente. Su poder es ilimitado. Vamos. Venga. Bien. El agarre que tiene es bastante bonito. Me gustó. Pues no sé qué gameplays hacer con esta ISO. Hay algunos interesantes. Sí. Hay uno que tengo pensado hacer ya. No lo voy a decir porque... No quiero hacer spoiler. Mecheto. Pero hay uno que he visto bastante interesante. Vamos. Vale, ya estamos igualados en vida. Bueno, le saco ventaja, pero muy poca. Así que lo corto. Agárrale. Cortitas en la cara. Ahí está. Clac, 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 clac. Nos vamos. Venga. Vámonos. Bien. Detrás. Ah, no me dejó hacer la segunda habilidad. Aunque no sé si era un detrás tampoco. Yo digo detrás, pero no sé si lo era. Estoy grabando esto a las tantas. No sé qué hora es, pero deben de ser las siete y media por lo menos. Ya tengo el horario otra vez mal. O bien. Dependiendo si trabajo o no trabajo. Venga. Venga, vámonos. Primer poder. Deberían de hacer un mod nuevo de Marcarita. El de Vados está muy por encima del de Marcarita. Se le ve muy bajita también aparte. Y no lo digo porque es rímel, que es verdad. Se le ve bajita, bajita, bajita. Y a Vados muy alta. A dormir. Venga, que salga Geles. La chica traidora. Ay, cómo te vas con el cerdito. Oye. Tiene muy mala defensa esta chica, eh. Otros corazones. No, hombre, no. Tanto amor, no. Ahora, que es su turno. No me desfraudes. Eres muy feo, pero... Le tienes que bailar sabroso a la chica. A la chica morelita bonita. Arroz. Arroz. Cuidado. Vale, a ver. Se movió bien. Se movió bien. Se nota que Geles ha entrenado, eh. Porque puede seguir mejorando. Si quiere entrenar conmigo, yo no le voy a decir que no. Que se venga para el Team J, que es el mejor team que hay. Y ahí se entrena, gente. Ahí hay entrenamientos intensivos. A ver cuál es. Oso. Venga. Bien. Entrenamientos intensivos bonitos. Como tiene que ser. Amiguitos. Castigo severo del Dios de la Destrucción. Con lo que ponía cuando me he chetado. La primera habilidad. Cuadratito preciosito bonito. Se lo esquivo. Vale. Aparte de estar chetados, tenemos... Por lo menos una evasión. Agarrón. Vale. Está aturdida, eh. Poder final. Akai. Vale. Es como el poder final de Broly. Super Saiyan legendario. Y quita una barbaridad. 34.300. No me conozco hasta ahí sonada. Aquí me puede sorprender cualquier cosa, gente. Aunque este gameplay lo siento mucho por el Team de la CPU. Pero ya lo tengo ganado. Aunque pierda con ARAC. Con todos los que me quedan en la recámara. Todos los personajes. No. Puedo ganar. En va. Voy a intentar que esta batalla la termine el perdido. Porque vi Siete Pecados Capitales y me gustó mucho. Incluido todas sus ovas. Incluida la última, gente. Y me gustó, ¿verdad? Mucha gente dice que es un poco chusta, pero a mí me gustó. Me gustó, me gustó. Yo siempre he dicho, en verdad, que Siete Pecados Capitales es el anime adecuado. Por lo menos de lo que yo conozco, eh. Que sé muy poco. No soy ningún otaku, como viene dicho. Muchas veces. Pero es un anime muy adecuado para ver con una chica. Que también lo puedes ver solo, eh. Cuidado. Dos zonas expansivas seguidas, tío. No quieres que te pillen por detrás, eh. Geles. Ay, Dios mío. Ahora se me ve la vida verde. Pues sí que estamos jugando con diferencia, ¿no? Barrera divina. Pues eso. En verdad, a mí me gustó mucho Siete Pecados Capitales. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Puedo saber cuáles son sus movimientos. Diría que al principio me gustó tanto o incluso más como Arkane. Pero claro, después decayó mucho de animación en la temporada 3 y 4 y entonces, pues, le bajó la nota por eso. Que la animación es muy importante, tío. En Dragon Ball, por ejemplo, la saga de Golden Freezer. Animada. ¡No! ¡Murió el cerdo, gente! Bueno, se la hemos asado hoy. Vale, pues entonces la chica. Portentosa esta, en la que terminará. Claro que sí. Chetamiento. ¡Ah, bueno! La rubia versus la morena, gente. Yo soy de morenas, no tóxicas. Pero en esta ocasión voy con la rubia. Pero en verdad la animación es muy importante. Dragon Ball Super. ¡Uf! La saga de Golden Freezer en el anime es penosa, no lo siguiente. La saga de Zamasu y Black tiene algunos momentos al carré. Donde sale Vegetta dibujado. Sobre todo Vegetta en la que se llama la peor fan. Sale dibujado muy mal, tío. Y bueno, el famoso capítulo 5 de Dragon Ball Super también. Aunque después hay capítulos de la lucha de Bills y Goku que están muy bien dibujados al principio de Dragon Ball. Dibujados y animados. Una cosa es la animación y otra cosa es el dibujo. Pero bueno. A ver cuando vuelva Dragon Ball Super. Que yo no creo ya... Yo creo que hasta el 2023 no sabremos nada. La gente dice siempre 2022. Mucho clickbait. Mucha tontería de 8 minutos de vídeo con un segundo. Mucho jesus. Mucha tontería. Pero yo creo que no. Creo que este 2022, gente, va a ser que no. Pues nada, dejo el mando encima de la mesa. Y nada, pues batalla principal ganada y global también. Claro que sí. Encima ha ganado la principal con autodestrucción, gente. Ha sido bonito. Lo mismo que la chica que al final ganó también es bonita. Claro que sí. Esta ISO os gustará. A los del Team Wii. Que hay mucha gente del Team Wii, como es obvio. Como bien le he dicho siempre. El Team Wii, gente, es un team que es aparte. Tú puedes ser del Team J o del Team CPU. Y al mismo tiempo ser del Team Wii. Yo creo que esta ISO os gustará. Bueno, también a mucha gente no le gustará. Porque lo que sea crossover y todo eso no le mola. Pero bueno, hay que hacer de todo, gente. No todo es ISO de Dark Z, a diferencia de poderes. O ISO de chetados, como la de Legión. Hay ISO peligrosos también. Hay que subir un poco de todo, gente. Ya que subimos casi siempre el mismo juego. A no ser que sea el Xenoverse o cosas pensadas que tengo en el futuro. O el Fall Guys. Hay que variar. Pues nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal. Si todavía no lo estáis, que activéis la campanita. Para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y os lo digo muy en serio, gente. 100%. Recomendación. Ver Arkane. Aunque no sepáis nada del LoL. Del League of Legends. Yo no sé nada. De ese universo. De ese juego. Es una serie recomendadísima. 9 capítulos. De duración. Más o menos todos. Quitando el final. Los créditos. Y la intro. Los capítulos duran 35 minutos. En un día la podéis ver. Pero lo he dicho. Lo suyo es ver las dos. Joder. Y no os vais a dejar la vista. Pero bueno. Recomendación. Pura y dura. Nadie me está pagando ni nada. Recomendación. Pero máxima, gente. Ver Arkane. No perderéis vuestro tiempo. Pero también ver los vídeos del señor J. Nos vemos. Knoquens. Bye bye. Adствен기를. Chau. No perderéis vuestro Japano. No perderéis. No perderéis. Entér Cassión. No perderéis. Abuelas. No perdáis. No perderéis. ¡Gracias!